Y seguimos disfrutando en una noche desde nuestro pueblo, desde nuestro Mayagüez. Así que con el aplauso de todos los aquí presentes, que tienen un abullo, un abullo. Los que están los arceros de Mayagüez. Roberto Rubén y su apolo Sam, hemos tenido también la oportunidad de compartir con la Mayagüez. Pero en este especial no podemos dejar de hacer nuestro show de Mayagüez y Puerto Rico de salsa sin reconocer también grandes figuras nuestras que han paseado la bandera de la salsa a través del mundo entero. Y para mí es un placer compartir y haber tenido la oportunidad de junto a la orquesta de aquí de Mayagüez La Solución compartir con uno de los grandes nuestros. Si estuviera vivo, definitivamente todavía estuviera aquí. Y esta concha acústica lleva su imagen y lleva su nombre. Y a través de mi hermano que también fue parte de la orquesta La Solución y Roberto Rubén. Yo quiero que ustedes reciban un fuerte aplauso. Abel Mantine en un tributo al papá de la salsa, Franky Ruiz. Puey la veintigración. Puey la veintigración. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!